Ahí está un saludazo, ahorita lo vamos con placer con el deportado también, compadre y contrato, si ahora le sale, vámonos y dice Yo también fui deportado, yo que ya estaba casado, no me hicieron dejar Deje mi esposa y mi hijo, quisiera volver con ellos, pero no puedo pisar Ayer abrigo a mi hijo, que con tristeza me dijo, cuando se despegue regresar Saludos, saludos, hermano, compadre, salen, ven Digo no al español, voy a dejarme el tembio, que no me quita cruzar Cuánto tiempo es como el mío, sin ganar, un abandonado, sin mirar a su papá Y un favor no tiene suerte, que no se ha quedado un solo, nada más, con su mamá No le pido un dios del cielo, que no creen que no hay un estandero adentro Estoy sufriendo por ellos, es terrible lo que siento, me mantiene desde llorar A mi esposa querida, a los Estados Unidos, ya no puedo regresar Ya cuando mi hijo se abra, me dicen que venga a buscarme, si es que me quieren ver Cuántos hijos como el mío, se han quedado abandonados, sin mirar a su papá Yo todos los días recuerdo, no se quedaron solo, nada más, con su mamá Eso, por favor